Y ahora tú, porque se fueron sumando Hey, natural, natural Y ahora yo, pueden salir yo Cueve alrededor, corriendo en la oscura Llama la atención, que no lo puedas ver No puedas ver Es lo que vendrá Lo que jamás podrán trabar Bajo la guerra ya verá ¿En dónde es que duermes? Fuego alrededor, corriendo en la oscuridad Llama la atención, que no lo puedas ver No puedas ver Es lo que vendrá Lo que jamás podrán trabar Bajo la tierra ya verán ¿En dónde es que duermes? Es lo que vendrá Lo que jamás podrán trabar Bajo la tierra ya verán En dónde es que duermes Es lo que vendrá Es lo que vendrá Es lo que vendrá ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.